Las lluvias podrían incrementarse este miércoles, esto según los meteorólogos de turno, y no es para menos, se espera la llegada de dos fenómenos naturales que generarán humedad sobre el territorio. Un frente frío que se está aproximando al canal de Yucatán y está orientando una vaguada prefrontal hacia Guatemala y una vaguada en los niveles medios que se viene desplazando desde Nicaragua hacia Honduras y El Salvador. Pero a pesar de las tormentas que puedan registrarse en el país, el ambiente continuará caluroso. Las temperaturas se mantienen ligeramente cálidas para esta tarde en la zona oriental con valores cercanos a los 35 grados centígrados, zonas costeras 30 y los valles interiores 31 a 32 grados centígrados. En el caso de las lluvias y el frente frío solo afectarán al país únicamente este miércoles, así que lo mejor es que no olvide su paraguas. William Aguilar, Telenoticias 21. William Aguilar, Telenoticias 21.